Tequil se inauguró una nueva empresa que proporcionará, o proporcionará, también mejor dicho, de servicios de telecomunicaciones y alta tecnología para la región. La Tam Fiber Home es la primera fábrica de cables de fibra óptica en Ecuador. Está ubicada en el kilómetro 9.5 de la vía Durantambo. Este emprendimiento es producto de la alianza entre la empresa gubernamental China Fiber Home Technologies y la ecuatoriana Telconet y será exonerado de aranceles por más de 110 mil dólares para la importación de máquinas de cablería, generadores de gas pobre, bobina y equipos de medición para iniciar operaciones. La constitución de la compañía es 49% local y 51% extranjera. Sus operaciones empezaron como una inversión de 20 millones de dólares aproximadamente. Recordemos que la fibra óptica es un medio de transmisión de datos que facilita el acceso a servicios de telecomunicaciones. Que nos permiten utilizar medios de transmisión más eficientes, que sin duda alguna la fibra óptica, creo que así se va a quedar, será el que mayor cantidad de información nos permita transmitir y con la mayor confiabilidad del caso. Lo más importante es que aquí en el Ecuador estamos hablando de otro esposo.